¿Qué es el Departamento de Arquitecto de la Universidad de Barcelona? El doctorado que hice en Espacio Público y Regeneración Urbana es un ejercicio para mí diferente a lo que yo tenía entendido como programas de doctorado. De hecho fue práctico, fue basado en la ejecución y trabajo en proyectos reales que están ejecutados y construidos en la ciudad de Barcelona o en Portugal, en la ciudad de Lisboa. Hemos quedado desde ahí parte de procesos participativos con comunidades y la formación se hizo al revés. Es un poco, no era la investigación teórica per se, sino desde la praxis. El doctorado planteaba tres ejes fundamentales que era el espacio público, el arte público y la ciudadanía. La ciudadanía desde la dimensión de la participación ciudadana. Y eso era un universo que para el contexto de formación en Colombia, desde donde yo procedo, era novedoso. Hablar de espacio público en la dimensión de la gobernanza y la gobernabilidad de las ciudades, no es lo mismo como en el contexto colombiano se trabaja y se habla de espacio público. En Colombia todavía estamos hablando de espacio público desde una dimensión estética y formal y esto todavía la limita para que los proyectos sean realmente trascendentales en la lógica de la regeneración del territorio y la consolidación de la calidad de vida en las ciudades, un poco es este escenario. Entonces el doctorado fue una experiencia, es un viaje bastante interesante de conocimiento que me acercó a trabajar con comunidades, a aportar a la transformación de las comunidades y en el tiempo a validar el ejercicio como aprendizaje. Y eso fue lo que finalmente en mi investigación doctoral resumí o referencié o escribí como para que quedara el ejercicio registrado. Bueno, aquí en la Universidad de la Costa el programa de arquitectura procede de una tradición meramente técnica. Es un programa que se creó desde esa orientación, pero desde hace cerca de cuatro años estamos trabajando por darle una vuelta bastante significativa para orientar un poco a esas otras ramas, un poco el pensamiento artístico por un lado, el pensamiento crítico por otro lado, pero la labor ya no desde lo técnico de la arquitectura sino de lo poético de la arquitectura y eso ha sido difícil, digamos que ese es el principal reto de la escuela. ¿Cómo lo hemos trasladado a los procesos ya de formación y de enseñanza y aprendizaje en el aula? Primero, encontrar profesores que estén dispuestos a desaprender de esa dimensión técnica y tecnológica y ese ha sido el principal reto, transformar el capital humano o buscar el capital humano para crear esa escuela que tanto necesita o que queríamos tener dentro de ella. Luego empezar a indagar cómo esos procesos pedagógicos en el aula se iban a dar desde esa visión. No era solo el posicionamiento personal del profesor sino cómo él lo logra traducir o transferir al estudiante. Tenemos profesores que han convertido el aula en verdaderas atmósferas creativas de aprendizaje, de dibujar el aula de pizarrón, de la pizarra, el profesor de tiza, de bolígrafo y de regla, a convertir el aula en un trabajo de colaboración. Obviamente, culturalmente la ciudad o el contexto caribe no ha trabajado mucho estos lenguajes, pero digamos que no ha sido tan difícil encontrar a los estudiantes que entren en sintonía y en concierto. ¿Qué tenemos hoy día? Estudiantes que se apropian muy fácil de los conceptos teóricos, pero desde una práctica creativa, proyectos que dejan de lado no, sino que ponen en segundo plano la dimensión tecnológica y técnica que igual es un requerimiento para por lo menos darse el lujo o el gusto de pensarlo desde su propia poética, del efecto, el símbolo, el sentido que tiene cada una de las partes. Ha ayudado un poco al contexto de pandemia porque ha sido incluso la paradoja es que hemos aprovechado la pandemia para repensar, cuestionar y contradecir los conceptos y los contextos tradicionales sobre los que se ha fundado la arquitectura en esta escuela. Entonces eso ha sido muy positivo. Es un camino largo, fluctuante, pero creo que ha servido un poco para abrir el espectro. La primera posición es hacer un diagnóstico de qué queríamos con la escuela, y eso pasó antes de pandemia, qué queríamos con la escuela para el impacto que tiene sobre la sociedad. Y la sociedad, no en términos genéricos del término, sino la sociedad local, el Barranquilla o la región, tenemos estudiantes de toda la región Caribe, entonces nuestro escenario de trabajo en la región, también por la localización, nos permite hablar de unos lenguajes que tienen que ver con el clima, que tienen que ver con los contextos socioeconómicos que son muy distintos al resto del país, no mejores ni peores, son distintos, y eso nos llevaba a replantear las responsabilidades en la formación que estamos planteando. Obviamente no podemos tener importaciones de modelos, de formatos, de tipologías que nuestros estudiantes luego no están aplicando y no tienen las herramientas ni competencias para lo que está pidiendo el contexto. Entonces ese ha sido uno de los primeros misivas que teníamos en la transformación. Obviamente la pandemia nos sirvió para cuestionarnos en el detalle, pero desde lo poético. Por ejemplo, recuerdo un ejercicio interesante que hicimos sobre preguntar qué era la casa, y fue un libro que escribimos, se llama así La Casa, lo escribimos en 48 horas. Todo el mundo, en medio de pandemia, donde las emociones estaban bastante fluctuantes, tenía que hablar, escribir un capítulo, y un capítulo eran tres páginas, de qué era la casa, de esa emotividad, y salió un libro. Y justamente el ejercicio era para evidenciar cómo redefinimos los conceptos a partir de eventos como por ejemplo el de la pandemia, pero este evento es una excusa como pueden haber muchas otras. Hay una anécdota que tenemos con los estudiantes acá, en un sector que se llama Nueva Venecia. Es un pueblo falafítico, donde hicimos un taller de trabajo. Iba a ser un taller de diseño, pero terminó siendo un taller de reconocimiento de las condiciones climáticas, sociales, culturales. Recuerdo la anécdota era porque a la pregunta qué es el espacio público en este contexto, los estudiantes respondieron los preconceptos que ellos traían del aula. Y un niño de 12 años les dijo, no, el espacio público es el agua. Y entonces le preguntaban, siguiendo el hilo, cuál es el sistema de transporte, cómo te mueves. No, son mis pies. Y el bogar, que llaman al remar de esa manera, o sea, se convierte en el sistema. Entonces era una clase dada por un niño de 12 años cuando les decían, no, es que mi espacio público no existe, yo no lo piso. Yo veo la casa de mi tío o de mi abuela desde aquí y ese es el espacio público. Entonces esas son las redefiniciones que este contexto regional, que no necesariamente está ligado a la pandemia, nos permite plantear como una escuela. Y como escuela de arquitectura, y cualquiera en el mundo, tiene que cuestionarse esos elementos sobre los cuales van a trabajar los estudiantes al salir. Y esas son, digamos, las responsabilidades que hemos asumido como escuela para transformar la formación. Entonces el taller, tenemos asignaturas que, por ejemplo, ya se llama Proyecto de Ciudad Caribe. O sea, ya hay una apuesta, ya hay una declaración de intenciones de que el proyecto de espacio público ahí tiene que encauzarse en ese contexto. Seguramente tendremos estudiantes que se van a vivir fuera del país y trabajarán en otras. Pero al menos lo local, lo que sienten, lo que han vivido en su cotidianidad, se convierte en el complemento de su formación. Y ese es como el objetivo. Solo en Colombia hay una cantidad de pueblos todavía originarios o que todavía viven en condiciones o que su cosmogonía es ancestral indígena y son unas lógicas de habitar el lugar, de entender el lugar muy distintas, incluso a territorios rurales que no proceden de... Entonces son arquitecturas, son formas de entender el habitar muy distintas que costaría mucho meterlas sobre un mismo tubo. Sin embargo, hay rasgos que son muy insignias, pero ahí pasa el tema del marketing del territorio, el marketing del país. Quizás es reconocida la arquitectura de un lugar, de una nación o de una ciudad por ciertos elementos que resaltan más, que hacen parte más de ese mostrar la imagen de la ciudad, pero se dejan siempre de lado otras cosas. Y esas otras cosas son lo que hace la pluralidad o esas otras identidades que no terminan por tener mucho ruido en mostrar el territorio en Latinoamérica. Nada más el cono sur son realidades muy distintas. No es lo mismo hablar de las lógicas habitacionales en Colombia que en Argentina, en Chile. Nada más Chile tiene todo un cono pacífico y en el mismo país es diferente habitar el territorio. Si te vas al otro lado tienes el Atlántico y Brasil habita el territorio muy distinto y las lógicas arquitectónicas son muy distintas. Si en el mismo Colombia vas a San Andrés, que es un conjunto de islas, pareciera que estuvieras en un entendimiento del territorio, como por ejemplo en Hawái o en Barbados. Esa es la lógica. Pero en el imaginario colectivo colombiano, esa no es una arquitectura que se replica, entonces no es de la nación, es particular. Y así sucesivamente hay muchos ejemplos. No es lo mismo la casa adosada en Medellín, que tiene unas lógicas de construcción muy espontáneas, a la lógica de la casa independiente en el Caribe. Ambas en contextos socioeconómicos bajos, pero la lógica de Medellín es la casa pareada continua, la lógica de la casa, digamos, de estratos socioeconómicos bajos en el Caribe, tiene que ver también con el clima. Dejar los pasillos en los laterales es garantizar la ventilación de la vivienda. Entonces, no estoy hablando de la casa lujosa, sino son dos tipos de tipologías de arquitectura y que tienen una dimensión económica similar. Entonces, ahora si hablamos del barrio burgués en Colombia, puede que sí, desde esa lógica tiene una similitud. Pues el barrio El Prado no es el único barrio burgués de Colombia, está El Prado de Medellín, está Laureles de Medellín, Laureles es un laboratorio urbanístico hecho por Pedro Nel Gómez, pero también es herencia de la visita de Le Corbusier, cuando trabajó con Wiener y Ser aquí en Colombia, que también vinieron a Barranquilla, a Cali y a Bogotá y plantearon los planes pilotos, digamos, en esa exploración. Entonces, dentro de esa lógica sí hay similitud en la arquitectura de esas casas, grandes casas, puede que tenían dos pisos, patio central, digamos esto, pero que son a su vez importaciones, son el modelo de Ciudad Jardín que aterrizó en Latinoamérica para hacer este tipo de arquitectura, este tipo de barrios. Entonces, desde esa lógica podríamos unificar, pero seguimos en lo mismo, es un solo hilo conductor. Entonces, me cuesta mucho pensar en una única definición de la arquitectura en Latinoamérica, hay muchas, pero no descarto poder jugar a esos hilos conductores que nos llevarán a unos discursos que sí nos conectarían muchísimo desde lo cultural, desde lo ambiental, desde lo político, desde lo económico, desde todas esas lógicas, o incluso desde la materialidad misma de los elementos asociados al tema clima. Poco a poco han surgido, no quisiera llamarlo, bueno, sí, caricaturizaciones de ese ejercicio artesanal y ese ejercicio local, y al final son los oficios que han existido toda la vida. Ahora lo mercantilizamos, incluso le ponemos sobrecoste, pero porque hacen parte de unas lógicas mercantiles globales, o sea, esta es la arena, y vuelve otra vez a quedar en segundo plano ese proceso, esa manufactura local de las cosas, porque no están en manos de quienes tradicionalmente las han hecho, sino que somos los foráneos, los no formados en el cotidiano de la cultura, que aterrizamos para hacer apropiación cultural de las cosas. Aquí pasa mucho. Por ejemplo, el tema de, hay una zona en el norte de Colombia que se llama La Guajira, está un pueblo ancestral que se llama Guayú, bueno, yo soy, mi herencia paterna es Guayú, y es una cultura que no logré conocer, mi abuelo era ya urbano, pero mi bisabuela era india, Guayú, y me hubiera encantado, y desde la academia he tratado como de hacer ese estudio, y hay una cosa que me gusta mucho, que es el tema del paisaje sobre las túnicas, el paisaje sobre las vestimentas, el paisaje sobre las formas de habitar, pero me entristece ver que, por ejemplo, hay colectivos, ya diseñadores, que cogen estos elementos, se los llevan a la capital, y son el modelo de exportación de la cultura, y allá siguen estando los problemas sociales, económicos, el desarrollo, la tecnología no aterriza, por eso, entonces, es difícil. Hablando de dónde está el quiebre, que es la pregunta, ¿quién hace la apuesta? Yo creo que pequeños, permíteme la expresión, locos o locas, que se atreven a trasgredir la escuela tradicional, a ir en contra de ese mercado de la formación, o a ese imaginario de prestigio, que habita las universidades, y que habita la formación en arquitectura, y en diseño también, en el que el estudiante quiere construir el condominio, la casa, el edificio, que puede ser reconocido, es una arquitectura de los egos, y no es una arquitectura del habitar, de cuestionarse el habitar, y como sigue siendo una arquitectura de los egos, entonces, la aspiración, y hasta bien le va, es lograr un concurso, ganar un concurso de arquitectura, tener el reconocimiento en una bienal, ser invitado a una conferencia, a hablar de su obra, y esa es como la línea del progreso, si no va por ahí, si terminó siendo dibujante, o se dedica a escribir, o incluso es académico, es como la perversión, de lo que pudo haber sido, el éxito de la disciplina, y es ahí donde está la cuestión, y eso va desde el ejercicio, desde la profesión, de cómo hacen la arquitectura, si volcamos las escuelas, a trabajar un poco desde eso, lo local, de esa epidermis del territorio, de cómo se ha organizado, el espacio, de la arquitectura, quizás estaríamos viendo, el ejercicio profesional, desde otra perspectiva, los estudiantes empezaran a diseñar, no edificios en torre, que es planta base, multiplicada por 15, sino que se cuestionaran, cómo cada uno de esos niveles, va a contener vidas, y va a contener formas de habitar, y es hasta ahí, el problema no está en hacer una torre 15-20, el problema está, el proceso creativo para hacer esa torre, y de dónde procede, y lamentablemente, el papel lo tenemos los profesores, los maestros, y las escuelas de arquitectura, que formamos a esos profesionales, que se dedicarán, a la arquitectura, per se, o a otras vertiendes, de la profesión. ¿Qué es lo que se hace? Creo, e incluso, lo padezco, tanto en la universidad, porque, digamos que, son las lógicas que están planteadas, incluso desde los ministerios de educación, de los países, o sea, las universidades se ven volcadas, a entrar en el lenguaje, de los rankings, porque quieren pertenecer, a esos estándares de calidad, y esta universidad, no es ajena a ese ejercicio, de hecho, tiene buenas métricas, pero bajo esta lógica. Claro, pero, ¿dónde queda la disciplina, la arquitectura? Internamente, nosotros, hemos tratado, de ayudar, a transformar esa visión, y aportarle a la universidad, y la universidad, nos lo ha permitido, de meter en la discusión, todavía no es lo que queremos, porque toca pasar un proceso, de cambio de chip, de entender que el arquitecto, genera nuevo conocimiento, desde una multiplicidad, de canales, y no necesariamente, es el artículo indexado, en la revista, que hace parte, de la base de datos, Scopus, por ejemplo, o WOS, o etcétera, vendrá otra después, y así siempre será, un estándar de calidad, pero calidad, no es igual a Q1, del conocimiento, yo tengo, dentro del abanico, de posibilidades, canales de comunicaciones, poco conocidos, pero con una cantidad, una calidad, o canales de comunicación, por ejemplo, una obra de arte, arte y creación, que básicamente, podría ser, una intervención, de arte público, en espacio, tiene un impacto social, y una transformación, de unas lógicas sociales, que no existe, métrica, ni ranking, en el que pudiéramos medirlo, pero realmente, está haciendo, cambio social, y es ahí, la discusión, que las universidades, se deberían dar, digamos, la pelea, o sea, se podría dar, la pelea, es la apuesta, pero, ¿quién es valiente? ¿Qué universidad es valiente? Y se niega a esos rankings, o abre el espectro, para esos rankings, y empieza, ahí está, digamos, el reto del siglo XXI, para las escuelas del mundo, porque esto es un tema, en el mundo, todas quieren pertenecer, a estos rankings, y yo creo, que no tienen que renunciar, pero sí poder, abrir el espectro, porque disciplinas, como la arquitectura, que pueden estar accionando, además, que es quizá, una de las disciplinas, que más toca, el habitar del ser humano, o sea, de la que dependen muchas cosas, así como la de medicina, tienen una responsabilidad, sobre la vida de las personas, pues la arquitectura también, y que, creo que se merece un honor, y una oportunidad, de expresar, de comunicar, y que se le dé valor, al conocimiento, que se genera en la disciplina, y está la puesta, puesta en la mesa, para las universidades, pero el tema, de la producción, de artículos, ha quitado, calidad, y lo que voy a decir, a la producción, de conocimiento, en arquitectura, no estamos produciendo, conocimiento, bajo la lógica, de la producción, de artículos, indexado en revistas, se está perdiendo, la oportunidad, de hacer conocimiento, para empezar, que las lógicas, o las reglas, de las revistas, indexadas, limitan, un poco, la manera, en la que, la arquitectura, se puede comunicar, lo gráfico, queda en segundo plano, y los gráficos nuestros, no son solo fotos, o renders, o planos, gráficos nuestros, son incluso, conceptuales, abstractos, y son otros lenguajes, que las revistas, en los rankings, y en las bases de datos, no incorporan, entonces, se está quedando, por fuera, mucho material, que podríamos, estar comunicando, y que es nuevo conocimiento, y es ciencia, y es arte, y es, todo, lo que, podríamos estar impactando, que se queda, en segundo plano. Yo creo que, lo importante, es la conciencia, de, que, somos uno, en compañía, de una otredad, y esa otredad, tiene una cantidad, de características, contextos, diferentes. Yo estudié, en la universidad pública, estudié, en la universidad nacional, cuando estaba, finalizando la carrera, me vincularon, a un proyecto de investigación, que fue, creo que el proyecto, que a mí, me cambió la manera, de entender la disciplina, estuve aquí en Colombia, fue un proyecto rural, en zona, de conflicto armado, era un proyecto, que se llamaba, restitución de tierras, para población desplazada, el proyecto, buscaba, reconfigurar, las condiciones, para que la población, retornara, después de la guerra, que lleva viviendo Colombia, o ha llevado Colombia, por muchísimos años. El proyecto, se planteó, desde las lógicas estatales, con presupuestos definidos, que presupuestaban, valga la repetición, de la palabra, la dignidad, de ese retorno. A mí me encargaron, siendo estudiante, el área de vivienda, y yo tenía que garantizar, con un presupuesto mínimo, estoy hablando, de hace de 12 años, 2007, con 3 millones de pesos, colombianos, garantizar, la calidad de la vivienda, para ese retorno. Yo convertí, ese proyecto, un poco, transgrediendo, el ejercicio, en mi tesis, de grado, y en vez de entregar, el modelo de vivienda, entregué una tesis, que se llamaba, la vivienda indigna, en Colombia. Y entregué una vivienda, que costaba, hace 2007, 70 millones de pesos. Si quieren retornar, a las personas, la dignidad, tiene otras lógicas. Bueno, eso, obviamente, no era lo que el proyecto, quería, pero me sirvió a mí, para, primero, tomar posición política, sobre mi propia disciplina. Y eso me hizo reafirmar, la orientación, sobre la que, el ejercicio profesional, de la arquitectura, debería tener.